Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección terminamos la vez pasada con Graciela Malfi, Here Present, acá está Riden, quiero que verla... está entre las sombras, qué laburo que nos hemos mandado Graciela con esta novela de terror, una novela juvenil con elementos bien pero bien son naturales y yo le decía a Graciela, ahora estamos repasando todo desde el comienzo del capítulo, le digo fíjate una cosa, antes la novela nosotros no la sabíamos, no sabíamos qué estaba pasando pero los personajes como pasa siempre se te van imponiendo y fue así que llegamos a una zona interesantísima, dice que gente real y misteriosa me dije y mi curiosidad de chico dispuesto a cualquier aventura intentó ganar la presión que sentía por esa mujer, les explico, este chico está en la casa del abuelo, el abuelo después nos enteramos que es un brujo, la otra esta mujer que se menciona ahí es precisamente la asistente y el chico tiene una relación bastante temerosa respecto al abuelo y es natural, algo algo raro nota él no es cierto y está muy pero muy cargado, entonces fíjense lo que hicimos acá con Graciela, esto puede llegar a pasar inadvertido pero este es el momento cuando uno está corrigiendo con lupa y está corrigiendo estas cosas donde se tiene que fijar en hacer cosas como las que vamos a mostrar ahora, miren, no es lo mismo y me atreví a preguntar que, esto que tiene acá y pregunté ¿me puedo quedar abuelo? en el contexto resulta que el abuelo es un tipo bastante fascinante y el chico está fascinado con él, no porque sea bueno precisamente, porque le llama mucho la atención, entonces le dice que se puede quedar en la fiesta que va a venir ahora en la mansión, pero una cosa es preguntarlo y otra cosa muy distinta es y me atreví a preguntarlo, con una persona con la cual nosotros tenemos mucha confianza, digamos que no tenemos necesidad de animarnos a nada, lo preguntamos y listo, en una relación franca de amigos, yo quiero esto, necesito esto, me gustaría darte tal cosa, esas cosas digamos de, ¿qué hacen a la vida? pero cuando una persona no está muy muy confianzuda con otra, no le dice, le pregunte, me atreví a preguntar, desde el punto de vista de la significación es muy pero muy distinto, en una película el actor va y pregunta, pero y si tiene que dárselas, digamos transmitir, poner todo en juego para ver que él no pregunta, sino que se atreve a preguntar, como diciendo ¿me puedo quedar abuelo? esto sería como atreverse, ¿me puedo quedar abuelo? bueno, ustedes muchachos, quédense en este canal, en taller de corte y corrección que les viene un kilo, seguimos en carrera ya alcanzando los 14.000 suscriptores, les mando un abrazo, pónganla y compartan